¿Cuántos años llevas promocionando el concurso literario? Bueno, nosotros llevamos promocionando el concurso literario desde el inicio, creo. Si no recuerdo mal, este año es la quinceava edición y desde el principio hemos estado colaborando de una manera u otra con el IES. ¿Podrías hacer una valoración global de vuestra colaboración con el instituto en el concurso? Bueno, nosotros tenemos una valoración en la parte de obra social, evidentemente, pero también tenemos una valoración en el tema marketing publicitario de nuestra entidad. Y es lo único que podemos engrandecer un poco, porque sí que es verdad que se hacen actos en la televisión local, se hacen actos en la página web del instituto, pero nosotros estamos más que satisfechos con esto. Somos una entidad local y nos sentimos ya cubiertos en este tema. ¿Por qué decidiste empezar a participar en el concurso? Pues bueno, la primera vez, yo me acuerdo, estaba en primero de la ESO y a mí me gustaba ya escribir, pero nunca había podido escribir para nadie más que para mi familia, básicamente, y tampoco en concursos, ni mucho menos. Entonces, en cuanto vi los carteles, pues mira, me ilusioné mucho y me acuerdo que en cuanto llegué a casa, preparé ya los sobres y todo con el seudónimo, aunque no tenía nada escrito, pero bueno, y nada, entonces descubrí la ilusión que me hacía participar en concursos, me sirvió para esto también. ¿Piensas que es una buena oportunidad para que los alumnos dejen volar su imaginación? Francamente sí, porque es cierto que muchas veces los ejercicios escolares, las actividades que se hacen en cada asignatura, tienen un componente muy rutinario, bastante previsible, y el hecho de que planteemos en un relato, en un ensayo, en una poesía, es muy importante el hecho de saltarse un poquito, de salirse un poco de esos ejercicios rutinarios de cada asignatura y plantear un texto literario. ¿Qué consejos le darías a los participantes? Que no se lo piense el participar y que se piense mucho la estructura del relato, la historia, pero sobre todo que sean intrépidos, que se lancen, que no sea una obligación, que tiene que ser algo voluntario, tiene que nacer de uno, si lo convertimos en obligación pierde su sentido, entonces hay que jugar con ese equilibrio entre ser voluntario, pero a la vez uno mismo obligarse a encontrar una buena historia, sin prisas, supongo que el consejo que más destacaría es que disfruten con ello. Para concluir nuestro reportaje, animamos a todo aquel que lo haya visto a participar en el certamen, ya que es una ocasión excelente para aventurarse en la creación literaria y dejar volar la imaginación. Invitamos a participar a toda la comunidad de UGAD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!